La actividad estatal del conde es uno de los primeros pasos para llegar a la Universidad Nacional este año, y ya inició con sus actividades con el voleibol playero. La sede fue en la unidad deportiva de la máxima casa de estudios. Cinco equipos son los que participan en esta disciplina, y en esta ocasión los primeros en abrir con las actividades fueron el equipo femenil del Instituto Tecnológico de Saltillo, que enfrentaron a las lobas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Ambos equipos disfrutaron de un cálido clima en la cancha playera de la unidad. En el primer set, las lobas se pusieron al frente al llegar primero a los 21 puntos. Para el segundo set, en nueva cuenta el cuadro lobesno superó 21 a 12 al representativo del tecnológico. Su próximo encuentro será este fin de semana, donde hará su primera aparición el cuadro varonil de la UADC, que enfrentarán a los burros pardos del Tec Saltillo en un horario de las 7 de la tarde. Para RCG Deportes, Juan Sánchez.